Escucha, es importante que lo entiendas, Afer. A mí no me interesa. No, yo no puedo ayudarte, no puedo. Nadie debe saber que nos reunimos. ¿Tienes idea de lo que pasaría si Jaluk o Gunes escuchan esto? Nunca vuelvas a llamarme, o no me llames por un tiempo. Ahora colgaré la llamada. Lo lamento. Hasta luego, me voy. ¿Celín, qué pasa? Sevilla, ¿y fuiste tú quien lo ayudó? Celín, no puedo entender de qué hablas. No mientas, te escuché hablando con él. Shh, quítate del camino. No lo haré. Dame una respuesta. Suéltame el brazo. Dije que no, dame una respuesta. ¿Qué quieres de mi madre? ¿Qué es lo que planeas? Respóndeme. Celín. Ali, llévatela de aquí, por favor. Ali, espera. No tienes idea de lo que tu madre nos hizo. Ya cállate. Esta mujer, tu madre, ella trajo a ese hombre a nuestras vidas. Ella es quien le está ayudando. Es verdad. ¡Claro que es verdad! Mi madre está en la cárcel por culpa tuya. ¿Qué es lo que quieres de nosotras? Además, vine y me quedé en tu casa, maldita sea. No puedo creer que lo hicieras. Ali. No lo puedo creer. En serio, no puedo creer que te hayas atrevido. Ali, quería decirlo, hijo, pero no es lo que tú piensas. Ya no me escuchó. Celín, espera. Celín, espera. ¡Ya déjame en paz! No te molestes conmigo. ¡Tú me trajiste aquí! También soy responsable por lo que hace mi madre. Ali, no te me acerques. Escúchame, yo no defiendo lo que ella hizo, pero así es ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a decir a mi papá? ¿Piensas en eso y no te das cuenta de lo que sufrimos? No, tú eres la única en mi mente, pero ella es mi madre. Pero si mi padre se entera... ¿Y qué pasará con mi madre? Ahora mi madre está en la cárcel. Quizá jamás salga. Celín, tú no lo entiendes. Si mi padre se entera de esto, enviaría a mi madre a la cárcel. Pues entonces, espero que ella reciba lo que merece. ¿Cómo pudiste hacerlo? Yo... No quería que pasara. ¿Cómo puedes ser tan perversa? Yo aún no puedo creerlo. ¿Cómo pudiste hacerlo? No es así. No soy mala persona. No trates de causar lástima, por favor. Me siento impotente. Angustiada. No logro encontrar la salida. ¿Por qué? Quiero que vuelva tu padre conmigo. Espera, por favor, no quiero escucharlo. Quiero que sepas que ese es mi mayor problema. Es algo en lo que no puedo dejar de pensar. ¿Tú recuerdas cuando te enamoraste? El amor es muy hermoso, pero tus acciones son horrendas. No pueden ir juntas estas palabras. Eso nunca. De eso no puedes estar seguro. Aún no vives nada. No lo sabes. Tú no sabes lo que el amor provoca en las personas. Fue suficiente. Me voy para digerir todo lo que dijiste. ¿Está bien, mamá? Hijo. Hijo, por favor, no me dejes sola. Siempre estará sola aunque esté contigo. No me dejes sola.